Turutututu, Inspector Gadget, turututututu... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Bienvenidos a este nuestro canal de YouTube en riguroso, diferido, Pokémon Amarillo, Nudloque, capítulo 3. Ultra Mega Hardcore. Vamos a jugar. No es Ultra Mega Hardcore, es... Es normal. ¡Ah, sí! Teníamos a Rata 2, nuestro buen inventado. Ya capturamos a Zubat, así que ya tenemos Pokémon de esta ruta. En esta cueva hay cosas interesantes. En la derecha. Están todos en la derecha, así que vamos a la izquierda. Esto no es interesante. Esto es la MT de Pistolago. Yo pensaba que está a la derecha. Pues sí que es interesante. Rata 2 lo aprende. Pero no es alguien que se vaya a quedar permanentemente. Y las MT las tenemos que usar con mucho, mucho cuidado, ¿vale? Recordemos, un solo uso, hasta quinta gen. Y luego lo volvieron a quitar, así que, bueno. The life is hard. La vida es dura, ponte un casco. A ver. ¿Este era el Zubat? No. Es el Metapod, es verdad. Ah, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Sí, lo pongo de Lead. Un par de niveles. Bueno, nuestro buen amigo, el amigo de las mujeres, Freddy Mercury. Bueno, el amigo de las mujeres, precisamente, quizás no. El amigo de los hombres, quizás. Freddy Mercury. Justamente es que... Siempre digo lo del amigo de las mujeres. Y justamente no es el amigo de las mujeres. A ver. Impact Trueno. Daño por Stab. Clásico. Doble horneado. Voy a deciros algo, ¿vale? Voy a compartir un trozo de mi vida, ¿vale? Creo que lo habré dicho alguna vez, ¿vale? Tengo fotofobia, ¿vale? Lo cual me da miedo la luz. No. La luz me molesta mucho más, ¿vale? Que ahora persona normal. Brillos de pantallas y tal. Y estar mirando... Ahora me estoy dando cuenta que el Pokémon amarillo es... Una pura pantalla blanca es como un dolor, ¿sabes? Yo os lo digo, ¿vale? Tengo el brillo al mínimo de mi pantalla, ¿vale? Pero aún así compartiré este... Pozo de dolor con todos vosotros. Kakuna podría haber cambiado. Para ganar experiencia. Pero bueno, el amigo Pichu... Pichu... Realmente... Realmente sí que me interesa ganar experiencia con él. Vale. Bueno, todo lo que sea experiencia... Había un imbécil por ahí... Que tiene un Raticate en esta cueva. Nunca me acuerdo cuál... Pero sé que hay alguien que tiene... La capacidad de destruir mi vida. Pues... Raticate... Tú déjale hacer un hipercolmillo, ¿sabes? Pero qué especial tiene Cleferi. Bueno. Rata 2, yo creo, ¿no? Así que tienes un buen especial. No... No, tío. No lo hagas. Mira, te voy a destruir igual, ¿eh? Mírame lo que te quito. Me duerme, tío. Puto Cleferi. Vamos a hacer ataque rápido. Ataque menos. Dos, tío. Haz crítico. Crítico de Rata 2. Joder. Y este Cleferi, tío, me va a destruir. Vamos a tirar a Freddy. Luego... A lo mejor sacamos otra vez al otro. Puta mierda. ¿Cómo me conté a esta mierda, eh? De mí tiraron de a trueno. ¡Ajá! ¿Dónde está tu tipoada, men? Joder. Joder. Va, crítico. Bueno, ya no puede salir crítico porque los hagan... O sea, o todos son críticos o ninguno no es. Pero, o sea, vaya paliza skin me ha metido ese Cleferi, ¿no? Vamos a curar. Todos ganan experiencia. Y como todos ganan, nadie sube. Esto... Bueno, podía haberlo matado. Ese es el caramelo raro, ¿eh? Había un caramelo raro. Y la pistola agua. Era lo que es más interesante de... De esta ruta. Pistola agua y caramelo raro. Pero, ya digo, pistola agua es que no sé con quién usarlo. Porque la verdad es que me interesaría usarlo con Raticate. Pero, claro, usarlo con Raticate es... Es que, claro, es un Pokémon que yo creo que no va a permanecer en el tiempo. Porque Raticate está muy bien. Y Percolmío pega mucho. Pero luego se queda un poco atrás, ¿sabes? Es como ese niño al fondo de la clase. Spoiler, ese niño era yo. ¿Por qué estoy escribiendo una biografía de mí de repente? Estoy pensando si yo era el de fondo de la clase. Creo que yo siempre he intentado estar en primera fila siempre que podía. Solo he intentado recordar, ¿eh? ¿O puede ser que tuve una tendencia a ponerme al final primero y luego a...? Ojo, ¿eh? Ojo a esa confusión. Voy a cambiar porque si me confundo y luego cambio... Bueno, coño, voy a huir y punto. Volvemos a curar. Primero porque es gratis y estoy al lado del centro Pokémon. Bueno, segundo porque estoy al lado del centro Pokémon. O sea, primero porque estoy al lado del centro Pokémon. Seguro porque es gratis. Bueno, por motivos. Pues creo que tuve una tendencia a ponerme al final y luego intentaba estar en las primeras filas. Cuando yo era más mayor, cuando hacía los estudios de cine y tal. Porque eran unos pesados los de mi clase, la verdad. Digo, coño. Me ha costado horrores aprobar el bachillerato y ahora que lo he conseguido... No quiero que unos putos niñatos porque es que además... O sea, era eso. O sea, se nota la diferencia de edad porque yo era mayor que ellos. Porque había repetido bachillerato más de lo que debería. Y... Y luego como había hecho otro grado superior... Al hacer cuando hice... Bueno, no todos eran mala gente. Pero bueno. En fin, que... Que realmente... Era mayor que ellos. Y se notaba la diferencia cuando estaba con niños de... Bueno, no es que eran niños. De 18 yo tenía... 24, 25, ¿sabes? Ahí se notaba la diferencia. Bueno, yo tampoco es que sea la persona más madura del mundo. Lo digo como si yo dijese... ¡Buah, es que soy! ¡Buah, top madurez! Top madurez. Oficial. Luna, hashtag maduro. Sería maduro, pero... Pero de edad. A ver, esta mierda tiene que ir delante. Y no, así está bien. Bueno. Por cierto... No sé cuándo lo veréis esto, ¿vale? Pero me hace gracia porque hubo una noticia en plan... El titular era... Se descubre... Algo... Que lleva oculto... Desde hace 20 años... En Pokémon... En los primeros juegos de Pokémon. Spoiler. Con Select... En combate puedes caminar el orden. No... Eso lo vi en un titular el otro día. Dije, a ver... Literalmente yo hago esto desde que era pequeño. Literalmente pregunté a todos mis amigos... Y todos sabían que eso se podía hacer. Entonces... No me vendas esto, tío. Vaya clipbait de la hostia, hijo. A ver, alguna... Es verdad que alguna vez se ha descubierto algo que... Que era raro. En plan... ¿Cómo era? Usar... Es que no recuerdo cómo era. ¿Enseñar rayo o trueno con MT a Pikachu... Te permitía iluminar la cueva o algo así? O... Era algo así. No sé si enseñárselo... O hacía como un rayo o una animación en concreto. Era algo muy concreto. No me acuerdo cómo se hacía. Eso sí que no se sabía, ¿vale? O al menos muy poca gente lo había reportado. Y yo luego lo probé. Y es cierto que funcionaba. Pero... Pero, tío. Lo del select... Tío, yo lo llevo haciendo desde que era puto pequeño. ¿Sabes? Alguien de mi clase me lo dijo. Y dije, ah, es verdad. Y ya está. Y desde entonces... De hecho... No sé si en segunda gen se podía. Y en tercera no sé. En cuarta seguro que no. No sé si en tercera se podía. O en cuarta ya seguro que no. Porque ya era la de ese. Ahí ya no se podían cambiar en combate. Vale. A ver, sigamos adelante. Con todo. Cazabichos quiere luchar. Podría tener un Battlefield, ¿sabes? Ojo, por cierto. Estamos... Nivel 13. ¿Sabéis qué significa esto? Que estamos en la media de niveles que necesitamos para tener a nuestro buen amigo el Raichu. Tengo ganas de tener a Raichu. Me encanta Raichu. Y... Bueno, igual que en la guía de Pocón Amarillo también lo dije y también lo hice. Pero bueno. O va a tener surf en esta ocasión. Estaría... Estaría chévere. En realidad... Se podría plantear tener surf... Claro, si te la enseñase a algún tutor de movimiento o algo en Estadion. Pero claro, no. Para conseguirlo así tienes que pasártelo de Estadion para que tengas surf. En realidad... Era así, creo, ¿no? Nunca tuve el Estadion. He jugado el Estadion, pero... Una vez. Ya está. Es todo lo que he jugado el Estadion en toda mi vida. Y me pareció... Bueno. No, mentira. De pequeño también lo jugué una vez en un emulador que funcionaba bastante mal en mi PC. Pero bueno, era jugable. Aunque iba mal. Las sombras estaban mal, pero bueno. Porque mi PC en ese momento era una mierda. Pero aún así tiraba el emulador. Aunque, ya digo, funcionaba con sombras mal. Pero claro, no tenía forma de pasarme los Pokémon y yo jugaba con Pokémon de alquiler, tío. A ver. A ver, los Pokémon de alquiler eran una puta mierda, ¿vale? Básicamente estabas obligado a pasarte los Pokémon de los juegos. Porque si no, no ibas a ningún sitio. Era una mierda. Porque estabas obligado y yo no podía. Vale, Odish. Cambiaremos a nuestro buen amigo. A Rata 2. Quiero tirar a Rata 2. José... Es que lo tenemos que subir de nivel también a José. Estaba un poco olvidando, ¿eh? Estaba un poco olvidando. Vamos a tirar a José. Resistir a su Stab, básicamente. No tendrá ningún ataque más. Bueno, el Stab también podría ser veneno. Pero creo que no tiene nada veneno aquí. Guau, es que Peach iba a ser una mierda hasta que no tengamos vuelo, tío. Es que, tío, qué coño... No aprende nada. Vale que este Tornado también es Stab, pero es que aún así... Menos mal que cambiaron cosas, ¿eh? La primera generación necesitó un laval de cara muy importante para la segunda, ¿eh? Pues realmente había cosas como... El tema de especial... Bueno, cambiaron muchas cosas, ¿eh? Tipo siniestro y acero eran muy necesarios porque el tipo psíquico estaba como muy chetado. Aunque realmente de pequeño tú no te das cuenta de eso. Al final tú jugabas con los Pokémon que te gustaban y al final eso ha sido un poco lo que caracteriza a la saga. Que por eso son tan fáciles los juegos de Pokémon. Porque la intención también es que te puedes pasar el juego con cualquier Pokémon. Y no es así, ¿vale? O sea, en juegos difíciles no es así para nada. Al final hay Pokémon mejores que otros. Eso es una realidad. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tú también... A ver, si has jugado muchas veces sabes cuáles son mejores Pokémon, ¿no? Y aparte sabes los gimnasios. Uy, 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 uy. Ese desarrollo no me gusta, ¿eh? A ver, si tiene un látigo cepa, así que... Si tiro un látigo cepa y me quitase más de lo que debería... Nah. Nah, pero puede ser crítico si no me mata. Voy a cambiar a Freddy. Uy, ese desarrollo no me gusta, ¿eh? Aún así yo soy tipo veneno. Por cierto, poco se habla de que desarrollo, claro, aumento nivel... El ataque especial y la defensa especial. O sea, ahora básicamente acaba de tirar... Caldmine. Caldmine. Mátalo. Colega. Bueno, bueno, está bien. Te lo compro. Te lo compro. Te lo compro. Está muy bien, ¿no? Desarrollo. Aquí no aparecen Bellsprouts en algún sitio. No había pensado que desarrollo está tan bien. Yo siempre pensaba... Amnesia, 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 amnesia. Pero poco se habla de desarrollo que también está bien. Está bien. A ver, no está roto como puto Amnesia, que es como tirar dos Caldmines, ¿vale? Por cierto, voy a guardarme la ruta donde aparece Slowpoke, porque me apetece usar Slowpoke, porque me apetecía cuando hice la guía y no la terminé. Y me apetecía porque Slowpoke estaba rotísimo con amnesia, ¿vale? Y bueno, y Snorlax también. ¿Y Snorlax? A ver, es que es distinto a los otros Pokémon, porque claro... Hemos dicho que Pokémon que me regalen no, ¿vale? Entonces, bueno, y estoy cumpliendo, ¿eh? Aquí está Magikart, no he cogido Magikart, ni voy a coger a... Bueno, a ninguno de los mil que contamos el otro día. Pero Snorlax no te lo dan, lo tienes que capturar. Bueno, entonces, Pokémon fijos no sé si los contaría, la verdad. Eso no me lo he planteado. Pero en realidad solo hay uno, que es Snorlax. Bueno, hay dos Snorlax. Podríamos contarlo como Pokémon de ruta. Al final sabemos dónde se captura. Ah, sé. Esas escaleras me huelen al Raticate. Pero por aquí está Megapuño, ¿no? Bueno, me voy. Es igual. Que sea lo que Dios quiera. Si no es aquí... Si no es aquí... Si... Tiene que estar cerca, es una de las bajadas. No, este no es. Uy, ojo a ese entrenador. Como está puesto a malas, ¿eh? Más peces. No, no era ese. Pero bueno, lucharemos igual. Me va a alojar con amigos. Luchemos. Es que eso, juraría que había un entrenador que te rompía el culo aquí. Pero hemos venido aquí a jugar. Vale. Bueno, creo que no era este. Un Sandsdrio lo puedo manejar. Bueno, no con Pikachu, pero lo puedo manejar. No sé si ha ratado Pidgey. Bueno, pero ha tirado Pidgey. En algún momento tendrá que salir. Tendremos que subirlo de nivel, güey. Usted tiene que subir de nivel a su Pidgey. Para que esté en un nivel aceptable. Para conseguir ese vuelo. Y ganar al líder de tipo planta. Mierda, tío. Nada, voy a tener que cambiar, ¿no? Hipercolmillo, tío. Tú. Siri. Siri. Envíame a Cerebi. Pokémon. Amarillo. No, no. Ah, ojo. Ojo. De momento lo que había dicho se ha escrito bien, ¿eh? Digo Siri y estoy usando Android. Bien. Bueno, Pokémon no hace falta. Cerebi. Bueno, puedo decir Pokémon amarillo. Pokémon amarillo. Rattata. Cerebi. Bien. Para darle más espectacularidad, ¿eh? No por nada más. ¿Qué? Vale. Ojo. Hipercolmillo. Nivel 14. Madre mía. Se lo aprende ya. Vale, vamos a pegar esto un busteo que flipas, ¿eh? Con... Ya digo, pistola agua estaría bien. Pero bueno, en realidad... Solamente en el punto, en la última medalla donde está Raidon y todo esto. En realidad no hay ningún punto que no pueda lidiar... Uno con doble... No, en realidad los Pokémon roca me joden. Pero bueno, como el líder de tipo roca lo hemos ganado... En realidad no hay tantos entrenadores con Pokémon de tipo rocas. Rattata 2. Me encanta ese mote, tío. Es tan estúpido. ¡Uh! Golpe crítico. No, ataque crítico. Mira. Mira esto, chaval. Un ataque rápido lo que me quita. Vale, Zubat. Bueno, tiraremos... Aquí bicho era superflexión contra veneno, ¿verdad? Voy a tirar a Rattata 2. A ver si aprende hipercolmillo ya. Bueno, ¡ah! Podría haber tirado a Pidgey. Poltyping. Va, aprende hipercolmillo. Maldita rata callejera. Sucia rata. Todo es falso. Si miras más de cerca. Con los ojos de su corazón. Hashtag Aladín. Estaba a punto de terminar la canción. Solamente eran un par de fragmentos más y ya está. ¡Hallarán un hombre bueno en mí! Y ya está. Era todo lo que faltaba. Pero no era tan dramático. Aquí es donde las gráficas eran así. Espectadores que dejan de ver este video. Me da igual, ¿eh? A ver, amigo... José Carioca. Estoy volviendo atrás. Bueno, ya que estoy volviendo atrás, vamos a curar. Tenemos pociones, pero... Tengo esa... ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Corras! Tranquilo. Tengo esa enfermiza... Enfermiza, ¿eh? Enfermiza la obsesión de tener que ir al centro Pokémon para curar siempre. Aunque me tenga que recorrer toda la puñetera ruta. Yo lo hago, ¿eh? Más si es un U-blocker. Me muero. Me muero. Tranquilidad. Estoy bien, ¿vale? Solo me muero. Gracias. Tus Pokémon están en plena forma. Solo se las de acento y no se las de acento de otros. Como curiosidad, os diré que mi padre es de Uruguay. Cosa que ya sabéis. Y no tengo acento ni aún intentándolo fingir. No podría, ¿vale? No lo sé hacer. Es muy curioso. Vale, esta... Esta ruta ya la hemos hecho. O sea, esta parte de la ruta. A ver, Pikachu, ¿cómo estás? Un Sandru. Qué chévere. Qué moni. Qué moni. Eh... Megapuño estaba por aquí. Sí, es Megapuño. Y vamos, porque ahí tiene una pinta de haber un objeto en esa roca. Este es el duro. El del Raticate. Tun, 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 tun. Por cierto. Bueno, aparte que estáis viendo un ángulo de esta habitación distinto. Os preguntaréis qué hace esas maletas ahí, ¿vale? Siempre han estado ahí, ¿vale? Lo que pasa es que como estaba el ángulo de la otra forma. Que enfocaba esa pared. Que no la vais a ver. Porque tendría que volver a poner la webcam otra vez. Básicamente son las maletas que uso para llevarme a la torre, ¿vale? No por nada. O sea, es que joder, es que si no de dónde me las llevo. Ya me jodería. Yo lo explico una vez. Y ya está. Una se va de viaje. No. Ay, quería hacer ataque rápido, maldita sea. Ay, coño, qué ataque rápido lo había puesto al principio. Bueno, soy muy tonto, ¿vale? Let's go, nivel 13, que no me sirve para más que estadísticas. Nah, rata 2. No sé por qué yo recordaba que aquí había un entrenador que te partía el culo. ¿Puede ser más adelante? Vamos. Hiper colmillo, que no te voy a usar. Porque voy a cambiar los Pokémon que voy a levear. Estructura A, 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 A clásica. Ay, me acuerdo. A, 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 A. A, A. A, B, A, B. A, B, B, A. Bien, no me acuerdo de más, ¿vale? O sea... Y eso es todo lo que se me quedó de poesía en clases de literatura castellana. Es lo típico que lo podría haber dicho y salen los créditos. Let's go, hiper colmillo. Luna venció a Rocket. ¡Oh, pues eres muy bueno! Estuve en el mundial, baby. Let's go. Típico Eter que no voy a usar hasta la liga Pokémon y no voy a usarlo. Típico de RPG es esto, ¿eh? Te guardas absolutamente todos los objetos hasta el final y luego no los usas. Yo lo hago siempre. O sea, o no lo hago porque no los uso. No sé por qué te esquivo. Vamos a luchar. Pero no con Rattata, con Pidgey. Ah, ya lo tengo Pidgey. Bien, nice. Nice. Bien. Están todos al 14 menos Pidgey. Estoy pensando. El rival tiene Spearow luego en el Puente Pepita. No es como en rojo y azul que tiene Pidgeotto, así que... Con Pikachu debería ser suficiente ahí. Luego tiene un Sansdryu. Que deberíamos poder lidiar con Rattata. Eevee. Que no debería ser un especial problema, aunque haga daño por estar de tipo normal. Y Abra, ¿puede ser? Realmente no es... Ah, no. Abra no lo tenía aquí aún. En amarillo, al menos. Creo. No me acuerdo. Bueno, Rattata, te mueres. Adiós. Vale, Zubat. Esto puedo lidiar. Hombre, si hubiese durado un turno más al Rattata lo hubiese tenido que cambiar. De hecho, lo estaba considerando, pero bueno, no llegaba que lo mataba. Bueno, aquí, ojo, porque en este juego, creo que tal como funciona la fórmula de daño, creo que hay un porcentaje que incluso los ataques de 100% de precisión fallan. Es un porcentaje muy bajo, pero está ahí. Creo que era uno entre 200, creo. O uno entre 100. Bueno, era un porcentaje así. Por eso alguna vez veréis fallar algún ataque de 100% de precisión, ¿vale? Muy bien. Me da tremenda pereza irme a curar, así que bueno, para eso las tenemos. Y bueno, ya que estoy, lo voy a subir al nivel 15. De hecho, deberíamos tener a Nido Queen ya. Vale, esto es difícil. Este entrenador sí me lo voy a saltar, ¿eh? Porque creo que tenía Onix y ya vimos lo difícil que fue en su momento, así que voy a coger la piedra lunar. Deberíamos tener a Nido Queen, yo creo. Nada, vamos a entrenar al de este. Porque Nido Queen me permite hacer un cambio seguro en algún momento. No seguro de sacrificio, sino alguno que tenga stats over 9000 para estas alturas del juego. Y yo creo que este va a ser Nido Queen. Oh, paras. Vale, luchemos. Los niños no deberían molestar a los adultos. Los adultos no deberían maltratar a los niños. Llevas un puto látigo, ¿sabes? Y me estás hablando de maltrato. Ay, bueno, de maltrato no he hablado en ningún momento, pero ya digo, de molestar. Vale, látigo. Te voy a calzar un doble patada que te voy a reventar fino. No lo mata, ¿eh? No lo mata, ¿no? Atacaje menos uno, eso duele, ¿eh? Vale. Vale, te mueres. Adiós. Vale, nivel 15. Nah, igual, 16. Nah, no voy a cambiar aquí. Voy a cambiar por el chupavidas. Pikachu. Pikachu por eso mismo, ¿eh? Spearow. Eso puede ser clave. Ah, líder de gimnasio también. No olvidemos. Misty. Con Starmi, con Rayo Bruja. Nivel 18, puede ser, o 21. No estoy seguro ahora, ¿eh? Como no tenemos Rayo, lo más potente que tendremos es Impact True, ¿no? Nada. Nada, Pik... Es que me gustaría a Pikachu también. Nada, voy a subir a Pikachu al 15 y luego el otro al 16 y luego ya empiezo a subir Rattata y... Es que realmente para el gimnasio también me puede servir el... Bueno, Raticate no llego para el gimnasio, ¿verdad? ¿Puede ser que el Raticate lo tuviese en Pokémon rojo y azul y aquí no estuviese? Podría ser, ¿eh? Es que me suena. Clefairy, buenas horas. Ahora sabes, ¿tabes? Vale, este imbécil es el Pokémoníaco. Sé que Pokémon tiene, pero no sé el orden, así que voy a empezar con Pikachu. Vale. Como dijimos que no podía coger Pokémon que me regalasen. Me da igual que fósil coja... Lo voy a dejar en el PC, ¿vale? Vale, Grimmer, bien. Un poco de Pikazande por aquí. Y me anula. Me anula este wey. Me has cancelado. Ese puño, o sea, ese megapuño en realidad no sé a quién coño enseñárselo. Podría enseñárselo a Pikachu. O sea, luego encontramos golpe cuerpo y yo creo que golpe cuerpo es mejor para Nidoqueen. Nidoqueen, sí. Podría enseñarle megapuño. Pero... Bueno, otra opción sería enseñarle megapuño a Snorlax. Pero tenemos que considerar eso, ¿vale? Lo de Snorlax. La verdad es que no sé si usarlo o no. Como aún lo tengo que considerar, no lo sé, la verdad. Bueno, yo supongo que Rata 2. Como mucho... Bueno, si tiene... No, no creo que tenga Bomba Sónica, ¿no? Eso me destruiría, la verdad. Bomba Sónica en estas alturas del juego es tu hit que va todo, básicamente. De hecho, Bomba Sónica está prohibido en Little Cup, por cierto. Hipercolmillo. Y aparte de Furia Dragon, pues también, porque es One Hit que va todo, básicamente. Bueno, a todo excepto los tipo Hada, claro, pero bueno. Vale, te mueres. Koffing. Vamos a tirar a Freddy aquí. ¡Adelante! ¡Mamá! ¡No quiero morir! Sí, matará a esto. Tampoco puedo hacer nada más. Megapuño necesito. Bueno, Nido Queen necesita megapuño, porque claro, es... El eterno dilema del golpe cuerpo, ¿sabes? No aprendía... Espérate, 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 espérate. No aprendía golpe cuerpo el Nido Queen. Eh, Nido King era golpe y este era golpe cuerpo, ¿verdad? Es que usé más Nido King que Nido Queen, porque me gustaba más, básicamente. Nido Queen, Pokémon amarillo, Cerebi. ¡Ajá! Nivel 23, lo sabía, madre mía. Lo sabía. ¡Ja! Ya decía yo que había golpe cuerpo por ahí. Me sonaba. Nada, pues me voy a ahorrar un MT, ¿está bien? Nah. Me da igual, ¿eh? En realidad yo creo que Omastar es mejor, pero me da igual. Porque, insisto, no voy a usar ninguno de los dos. Llegan muy tarde, realmente. Era una pozione. ¡Una pozione, mamma mía! O dos. Dos. Muy bien. ¡Alto ahí! ¡Preparados para los problemas! Pues más vale que teman. Me encanta porque... La única referencia que es el Team Rocket de la serie es que son ellos, pero no dicen nada. ¡Uy! Ha caído el micro. ¿No habéis visto nada? ¡Prepáranse para los problemas! ¡Y más vale que teman! ¡Ja! Eso es brutal, tío. O sea, el... Yo estoy acostumbrado al doblaje en castellano, pero tío, o sea, lo del Team Rocket en castellano latino, tío... O sea, es 10 de 10, ¿eh? Ya sabéis que hay la típica guerra y tal. Yo voy a defender. Eso es... Es crema. Es crema. Y de hecho, hay... Hay cosas que solo me hacen gracia así. En castellano de España no me hacen tanta gracia. Por ejemplo, el... Cuando bailan... O sea, cuando... Cuando se presentan en plan... Con un traje de flamenco y tal. Ahí en castellano latino, o sea, es... Bueno, es 10 de 10, ¿vale? En castellano de aquí no hace tanta gracia. Por cierto... Puedo curar, ¿no? Esto, ¿vale? O sea, envenenamiento más repetición. Ese es un cáncer del VGC, ¿vale? Porque... O sea, cada turno pierdes por repetición y por envenenamiento, ¿vale? Eso es... Es la mugre, básicamente. Pero no estoy envenenado, ¿vale? Vale, me la juego, te mato. Eso es el apocalipsis del VGC. Bien. Bien. Como un gran experto en Pikachu que soy, debería acordarme que aprendí a eso. Por el Pikachu surfero, ¿eh? Por eso digo experto, no por nada. Es que Gruñido está interesante también. Pero en realidad no hay mejor defensa que... Que no me peguen, ¿no? Pero... Claro. Gruñido puedo cambiar de Pokémon, realmente. Le voy a quitar. Que puede salir mal. Bien dicho. No sé qué dice, pero... Vale, mira, mira cómo te calzas en la doble patada. ¡Zas! Por disco. Está a pojo. Vale. ¡Zas! Media vida... Nah. Ahí ya llega. Voy a curar porque esto un crítico me destruye, ¿vale? Buah, tengo que cambiar, ¿eh? No, no, aguanto, aguanto. Vale. ¿Evolucionas? ¡Evolucionas! ¡Let's go! ¡Evolución! 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 A Koffing hemos dicho. Vale, tiraré a nuestro buen amigo José Carioca. Voy a buscar qué ataques aprende Nidorina. Nidorina, Pokémon Amarillo, Serebi. Amigo, estaba pensando si era subóptimo no evolucionarlo. Me aprende Mordisco al nivel 32. ¿What? ¿Por qué aprende doble patada al nivel 50? Golpe de furia al 41. Nah, es que es subóptimo, ¿no? O sea, aprende el látigo al nivel 23 como mucho. Ah, no, espérate. Esto es Amarillo. Vale, Amarillo aprende Mordisco al 31. O sea, más tarde aún lo aprende. Vale, ah, vale. Porque el doble patada se lo cambia en el nivel 12. Vale, yo pensaba que... Vale, vale, vale. Que lo aprendía como Nidorina al 12, pero luego Nidorina al 50 por algún motivo. No, no. Estaba mirando... Estaba mirando en... En Yellow. Nada, no aprende nada de eso. Yo creo que es subóptimo no evolucionarlo. Vamos, un Critiquín. Nada, tengo que cambiar, ¿no? No me voy a quitar mucho. Vamos, un Critiquín. Mierda. Me envenenó. Vale, vamos a cambiar. Rata 2, supongo. Por ahí pierdo el colmillo. Vale, bien. Si plaga está mejor que el polución. Me quita un huevo, ¿eh? Vale. Antídoto, Luna. Antídoto, 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 antídoto. Antídoto. El Team Rocket despega de nuevo. ¿Ves? Podría haber dicho esto. 420 de dinero. Poco se habla. ¡Let's go, Nidorina! ¡Debemos salir pitando de aquí! ¡Ajá! Porque no está roto para estas alturas del juego ¡Ay! Joder, mira que había dicho lo del antídoto, ¿eh? Solo me quedan dos, ¿eh? Si no llego a tener uno, se muere Bueno, por suerte ahora llevamos a la ciudad ¡Un luna llega a la ciudad! ¡Es más rápido! ¡Es más grande! ¿Será capaz de vencer a Mr. Increíble? Nice, MT, rugido Ah, no, rebolino, casi, lo mismo pero con otro tipo Ah, bueno, no, que aquí no es de tipo normal ¿Está pensando esta ruta? ¿Es la misma que antes? Bueno, mejor tengo un mapa Necesito ver si esta ruta es la misma que la otra Porque si es la misma que la otra puedo tener un rol aquí Voy a ir al centro Pokémon a ver qué me dicen ¡Ay, que no hay mapas aquí! ¡Ay, que no sé si esta ruta es la misma que corresponde a antes de la cueva o no! A ver, voy a buscar mapa Pokémon amarillo Mapa Pokémon amarillo Mostrando imágenes que coinciden Me hace gracia como responde A ver Mapa general Vale, según veo aquí es ruta 4 Bueno, esta es la imagen que estoy mirando, ¿vale? A ver si lo puedo enseñar Esta es, ¿vale? Ah, coño, joder ¿Ves? O sea, está detallado realmente Cada punto Según aquí es ruta 4 Y antes es ruta 3 Así que es otra ruta distinta O sea, que tenga una captura, me refiero, ¿vale? Primero de todo Voy a conseguir cosas, antídotos Sobre todo, para que no me pase otra vez ¿Vale? Pfff ¿En qué puedo ayudarte? Por si acaso ¿Cuántas Pokéball tengo? Uff, falta Pokéball aquí, eh No, con 9 será suficiente ¿Por qué no 10? Porque así tenéis TOC Tenía 2, tenía 9, ahora tendré 11 Así que, impar ¿Qué tal el TOC? Time to capture En esta hierba No aparece Nada nuevo Creo Rattatas y hasta Rattatres Creo que no había nada aquí en esta ruta Era una mierda de Pokémon Nunca te parabas a decir Mmm, mejor voy a conseguir un Pokémon que solo aparezca aquí Si no Bueno 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 Spearow No está mal Madre mía, esa parálisis que rica, ¿no? No Es que claro, este tiene picotazo Lo cual es mejor que el Pidgey Por cierto, si no he matado de un golpe al Spearow este Al Spearow del rival Va a ser más difícil aún, ¿no? Muy bien Voy a poner Crash Voy a poner Crash Espérate ¿Vale? Por, por si No ha entendido la referencia, ¿vale? Es Crash.b, ¿vale? Me diréis, ¿por qué Crash? Porque Lo típico sería ponerle Spearow como el dragón Pues no, no es Spearow, es Crash Bandicoot Oye, Spearow sería lo lógico, ¿vale? No os voy a mentir No os voy a mentir Pensaba en ponerle Spearow, pero luego he pensado y digo ¿Por qué? Voy a poner Crash Es que... Bueno, aquí encima hay una hierba, ¿vale? Un 420 Pero primero tenemos que luchar contra el rival y contra 5 entrenadores Entonces... No es tan fácil Vale, vámonos a luchar contra el rival Pero, amigos... Se nos ha terminado el tiempo Se nos ha terminado el tiempo Adiós